Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Ray Havana. Muy buenas Atractor, bienvenido, capítulo 85, y hoy vamos a hablar un poquito de mensajitos, pero solo un poquito, porque lo cierto es que ya hay bastante información por mi parte en ese tema, así que voy a ser muy breve, buena noticia, ¿no? Y os voy a dejar también las notas del programa, pues un podcast en el que hablé profundamente, en profundidad de ello, y un artículo muy interesante, pero no me voy a enrollar más, así que vamos con la pregunta de este capítulo octágesimo quinto. Hola Ray, hola tractores, soy Lalo de Ciudad de México de nuevo, ahora con una nueva duda respecto a un tema un poco cliché, que serían los mensajes. Antes que nada, quisiera aclarar que sí entiendo, bueno, tal vez no entiendo porque me ha ido un poco mal, pero sí contemplo que los mensajes es el puente temporal entre que la conoces y sales con ella. Pero tengo aquí dos problemas, uno más preocupante que el otro para mí, pero bueno, el primero sería que me preocupa un poco, porque es en general, en todos los mensajes, que realmente en persona me salen los temas, las cosas, todo, pero en mensajes siento que a veces simplemente no sé qué ya qué mandar, o qué decir, o simplemente no me apetece tanto enviar mensaje, y sé que ahorita en estos tiempos modernos es una cuestión vital, bueno, no vital, pero esencial, es como la pimienta en la carne, pues se podría decir una especie, y la otra situación es de que a veces no sé medir el tempo de estos, por lo mismo de que no sé qué mandar, a veces, pues, una conversación de chat que pudo empezar regulera, pues, simplemente termina vaciándose de emociones, y entonces, ahí es donde yo digo, diablos, ¿qué hago para que ya no se vaya el caño? Y pues, la invito a salir o algo así, pero, pues, ya es demasiado tarde, ya el pastel, ya se quemó, subo demasiado tiempo en el horno. Y luego también el caso contrario, de que, pues, yo digo, oh, diablos, pues, si soy malo en esto, ¿por qué no aceleró el proceso? Y las invito a salir demasiado pronto, a mi consideración, y sale un poco crudo, y yo sé que ese no es el problema, invitarle demasiado pronto, sino que ya no sé cómo reaccionar a veces ante el rechazo. Bueno, Ray, espero haberme explicado bien estas dos dudas, vaya tractores. Bienvenido, Lalo, de nuevo, desde México, y gracias por tus inquietudes. Bien, de esto, ya como he dicho al principio, he tratado bastante en profundidad previamente, con lo cual tampoco voy a enrollarme como me es habitual, y voy a tratar de, bueno, de contestarte lo más breve posible, porque básicamente, pues, tenéis un podcast de unos casi 50 minutos, que es el número 32, que va sobre juego telefónico, y luego tenéis un artículo que se llaman las cinco claves para que tu WhatsApp sea irresistible para ellas, por lo que básicamente está todo el bacalao repartido, entre comillas. Pero vamos a tratar de address, vamos a tratar más específicamente tu parte. Y es que, bueno, parece ser que no te desenvuelves bien con los mensajes. Tengo que decirte que no te preocupes, es normal, nos pasa a todos, nos pasa hasta en las mejores familias, como se lo voy a decir, o sea, hasta los más experimentados, la mensajería no es infalible, y no es, no es, a ver, hay muchos factores que escapan realmente a tu área de influencia, entre ellos, pues, el cómo haya ido la interacción. Pero bueno, aún con muchas circunstancias, ¿no?, puede pasar, es que puede pasar algo tan, yo qué sé, surrealista, como que hayas conocido a una chica en la calle, hayas ido a hablar con ella, hayas conseguido su número de teléfono, y todo ha ido genial, haya sido maravilloso, y cinco minutos más tarde, cuando te das con el teléfono pensando, genial, ya le escribo más tarde, pues haya aparecido otro, que haya hecho exactamente lo mismo, pero, entre comillas, mejor o diferente, y le haya llamado más la atención, y decida que el otro es más interesante, ¿no? Eso es un poco surrealista, ¿no?, que suceda de esa manera, no es lo más habitual, pero puede suceder cualquier cosa, hasta que aparezca su exnovio de la infancia, que se fue por estudios, y de repente vuelve con ella, y, bueno, vuelve a donde está ella, y vuelven a quedar, y aunque tú, pues, jolín, tenías estas papeletas, y estás ahí, estabas haciendo un trabajo excepcional, pues es, no puedes competir con la, pues eso, con los años, las experiencias, la imagen que tiene ella de esa persona, que no es que lo dejaran porque acabaran mal, ni nada por el estilo, sino porque el destino les he separado, entre comillas, y ahora, pues, tiene la oportunidad de volver, en fin, en cualquier película de sobremesa de estas de los sábados o los domingos por la tarde, pues, puedes ver matemática de esas, pero, básicamente, eso, no pienses, por un lado, que realmente eres malo tú, sino que es un arte, y aún así, parte del arte de los mensajes es saber llevar bien, con dignidad, el no éxito, eso, de hecho, te dará más éxito, y, realmente, un mensaje no es, digamos, lo que, no es lo que existe en el puente temporal solo, no es aquello que existe entre que la dejas de ver y la vuelves a ver, no necesariamente es eso, sino que, en realidad, es la única forma de contacto con ella que tienes en ese periodo, es la única manera, a menos, ojo, a menos que seas famoso y cosas así, o sea, si eres un tío, pues, no sé, bastante influyente, si tienes un canal de YouTube que te ve mucha gente, por ejemplo, por poner algo más a mano, ¿no?, o si eres alguien que hace cosas visibles, no sé, que trabaja en televisión, que trabaja en radio, que lo que sea, o sea, si tienes una forma de llegar a la gente, pues, evidentemente, puede que esa chica, puede que esa chica, cuanto más relacionado con lo que a ella le pueda interesar, pues, puede que esa chica, evidentemente, no necesites ni los mensajes, porque esté escuchándote, viéndote, y muy probablemente, en ese caso, hasta sea ella la que te mande los mensajes a ti, porque le interese estar cerca tuyo, pero bueno, si no es el caso, si eres un ciudadano de a pie, lo cierto es que lo único que tienes son esos mensajes que os enviáis, así que realmente los mensajes no es eso que existe, sino es la única manera de que esa persona se acuerde de ti y empiece a tener, pues, ganas o interés en conocerte, ¿de acuerdo? Pero como digo, si no estás teniendo mucho éxito, tienes que revisar varias cosas que vas a poder revisar muy bien, tanto en el podcast como en el artículo, que son los cimientos, como digo por ahí, los cimientos es la interacción previa, el concepto que ella tiene de ti, qué conclusiones has sacado, cómo te ve, realmente, qué le has subcomunicado, qué le has proyectado, pues, a nivel interno, ¿no? O sea, ella puede decir qué chico más majo, que le di mi número y tal, pero puede que te lo diera por cortesía, puede que te lo diera para que le dejaras en paz, por ejemplo, pensó, le ves el teléfono y así, pues, ya se va, y luego ya como me la suda, pues, con no contestar suficiente, no voy a volver a coincidir con esta persona, quizá, etcétera, ¿no? Entonces es importante esa interacción previa, esa forma en que la conociste, o cuando coincides con ella, porque igual coincides de vez en cuando, cuando hayas algunas fiestas o algunos lugares específicos, pues, que coincidís, pues, es importante, mucho más importante, tu presencia física, ¿no? Ahí es donde más proyección tienes. También es importante, en este caso, si hablamos de WhatsApp, pues, cómo tienes de cuidado tu perfil de WhatsApp, que no hay mucho que cuidar, es una foto y una frase, pero todo suma y todo resta. De la misma manera, pues, si en Facebook, ahí, pues, por supuestísimo que suma muchísimo más, porque estamos hablando de un perfil mucho más elaborado, con fotos, con amistades, hay mucha más información, etcétera, ¿no? Eso también es algo importante. Pero la clave, la clave fundamental a la hora de mensajearte, que también en todo momento, pero ya estamos hablando de mensajearnos, es que debes de entender sus necesidades y aprender o saber cómo satisfacerlas. Eso es lo fundamental. Esto significa que cuando la has conocido y has estado hablando con ella, has estado conociéndola, no puedes ir con la mentalidad de a ver qué le digo, a ver qué hago para acostarme con ella o para atraerla o para seducirla o llámalo como quieras, con esa mentalidad te estás perdiendo la importancia de que delante tienes un ser humano, tienes una mujer con unos deseos, unas necesidades, con una voluntad, con ganas de vivir y cómo tú puedes satisfacer realmente esos deseos, esas ansias, esa vida que ella anhela vivir. Si estás pensando qué frase o qué lo que sea va a conseguir abrirte, en este caso, sus piernas, pues lo tienes complicado o por lo menos estás jugando en un porcentaje muy reducido porque tienen que alinearse muchos planetas a la vez, como que ella, o sea, como que sea su tipo de hombre, como que esté en su semana de Venus, semana de Venus que está pues más abierta, más receptiva o que tiene ganas de sexo, etcétera, si vas a mil mujeres a proporcionarles sexo de calidad, pues igual con un 1% de conversión pues 10 mujeres estarían dispuestas a tener eso contigo, así de buenas a primeras, pero igual con una estrategia así no tienes ni un 1% de conversión, tienes un 1 por 1000 que sería una, ya sería algo, pero igual ni eso. Sin embargo, pues si te si te centras en una persona que tienes delante que sí, que es mujer, que le gusta el sexo y que le gusta disfrutar del sexo, pero no con cualquiera sino con ese hombre que ella siente que le va a ofrecer una experiencia única, plena y totalmente vamos para repetir y repetir y repetir pues tienes que centrarte eso en las emociones, en la psicología en que tienes delante una persona no es una mujer solo, es una persona que tiene anhelos, deseos, voluntad de hacer cosas y que tú puedes decir o sea, tienes que de alguna manera preguntarte en todo momento esta chica qué es lo que quiere, esta chica qué es lo que qué es lo que entre comillas desea que yo puedo complacer y esto no lo cojamos con pinzas, no solo es convirtámonos en un pagafantas y démosle todo lo que nos pida a cambio de sexo, tampoco es eso, hablamos a nivel mucho más profundo, personal, ella puede estar diciéndote bueno, la típica frase de no creo en el amor, y no creo en el amor es como si un hombre te dice no creo en el sexo, es ridículo, o sea, ellas por supuesto que creen en el amor, cuando te dicen que no creen en el amor es que realmente te están diciendo que hasta la fecha pues no sé, se sienten traicionadas o engañadas y por lo tanto pues prefieren protegerse, pero en realidad en el momento en el que alguien sepa abrir ese caparazón y ofrecerles el amor que anhelan pues se van a abrir pues como una flor, entonces básicamente y esto no es no es muy sencillo como puedes estar viendo estoy ahí elucubrando y contando cositas pero no es solo no son solo palabras son hechos es conocerla es ver a través de sus ojos de su alma pues bueno evidentemente no es como digo sencillo y no necesariamente vas a saber hacerlo pero solo la intención solo esa forma de ver de tratar con ella barra ellas pues te va te va te va te va a desmarcar te va a clasificar en una en una liga distinta y poco a poco con el tiempo vas a ir desarrollando realmente detectando esas necesidades esos anhelos y y se va a plasmar tanto en que ella va a notar que que cuando ella o ella es la chica que sea va a notar que cuando estás con ella estás con ella estás presente estás estás interesado estás diciendo wow todo eso no solo tienes esa atención focalizada en ella sino que además tu forma de hablar y tu forma de expresarte y todo lo que estás comentando le estás subcomunicando a ella que realmente quieres y puedes satisfacerla a muchos niveles a nivel emocional a nivel físico a nivel sexual a nivel de pues de entre comillas toda índole que le va a hacer eso experimentar algo que merece la pena ser vivido que sería sería la la frase épica ¿no? y bueno esto también nos lleva al segundo punto a la segunda pregunta ¿no? que es en este caso la primera que no sabes cómo desenvolverte los mensajes claro los mensajes es una pequeña parte del todo no es no es lo más importante en este caso es la herramienta que tienes es la única vía con la cual te puedes comunicar con ella y cuanto más entiendas que realmente lo que necesitas es satisfacer esa necesidad que ella tiene a nivel emocional sexual pues más efectivo vas a ser con ellos un inciso dos cosas muy breves lo primero conexión instantánea punto com ya sabes es el lugar donde puedes sacar tu atractivo aflorar al máximo nivel con cursos mucho más detallados específicos incluso tú puedes solicitarlos así que visita conexión instantánea punto com infórmate y allí te espero y por otro lado tengo algo muy interesante que compartir contigo y es un vídeo súper súper productivo que te va a aportar un montón de mi gran amigo Jorge Cuervo preparador de memoria de alto rendimiento y fundador de Turbo Memory punto net donde vamos a ver un vídeo donde vamos a poder multiplicar nuestra memoria hasta por cuatro para ello bueno está en youtube pero te voy a dejar los enlaces en enlace del vídeo en las notas del programa en atraídas por ti punto com vas a poder encontrar ese enlace ya que pues si te digo aquí en enlace youtube punto com barra jcp es complicado pero bueno tenéis las notas del programa hay tres test muy interesantes para ver qué tipo de memoria tienes son apenas 12 minutos de vídeo muy muy amenos así que te recomiendo que le eches un vistazo hagas los tests y pues pongas tus resultados los compartas y descubras pues lo que él llama el método BES visualización equivalente surrealista no tienes perdicio yo de ti no me lo perdería pero aquí termina todo seguimos con la segunda parte de la pregunta por otro lado la otra duda era que no sabes controlar el tiempo y claro eso es parte de esa comunicación no sólo están fíjate que en el en un mensaje tenemos las dos partes la parte verbal y la parte no verbal igualmente es decir la parte verbal entre comillas sería el texto sería lo que escribes lo que ella lee e interpreta de tus palabras pero la parte no verbal es el tempo es cuánto cuando los los envías qué longitud tienen los mensajes que envías cuántos envías no sólo cuándo sino cuántos el volumen que tienes la largaria en fin todo eso que no es el texto per se pero que ella les comunica pues que que estás bastante atenta de ella atento de ella o que o que estás pues necesitado y envías muchos mensajes que no están justificados y por lo tanto estás aburrido no tienes mucho más que hacer o que está muy justificado muy personalizado que la que la entiendes entiendes sus necesidades etcétera que todo lo que o sea el que el texto es el verbal y el cómo realmente el cómo encierra el por qué es el el no verbal y eso evidentemente es otro de los artes del texto si te das cuenta todo envuelve y todo y todo es importante me ha gustado la analogía que has puesto de entre que a veces se te quema el pastel y otras veces sale demasiado crudo es decir a veces estás tanto rato en el mensaje que al final se vacía de emociones que eso evidentemente o sea pierde esa frescura pierde pues todo lo que en un principio prometía pues se queda se estanca básicamente o bien dices vamos a acelerar el proceso vamos a meterle caña porque si no se me va a quemar me gusta mucho la analogía porque piénsalo que prefieres que se te queme el pastel o que se te quede crudo yo creo que o sea si se te ha quemado se te ha quemado o sea recuperar un pastel quemado es más complicado por así decirlo aunque esto no son pasteles estamos hablando de personas de psicología y básicamente la 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 analogía sería que ese pastel hay que tirarlo o sea esa conversación hay que dejarla digamos que fermente por así decirlo y en otro momento donde tengas otro impacto ya sea que has vuelto a coincidir a coincidir con ella ya sea que ella pues como decía antes igual tienes algún programa de algún tipo algún canal de youtube lo que sea y ella ve algo que le llama la atención y entonces te contacta etcétera o sea volvéis a cocinar una nueva un nuevo plato y entonces ahí pues puedes volver a trabajar de otra manera sabiendo que de la manera que lo hiciste antes se te quemó pero como norma general y partiendo de la base de que no queremos que se nos quemen los pasteles pues vamos a vamos siempre entre comillas a tratar de hacerlo al punto o sea que esté crudito pero que esté bien lo necesario entre comillas pero ya está o sea lo necesario no tratemos de hecho la función de esa comunicación en el espacio temporal en la cual no estáis viendo es volver a veros entonces lo que hay que hacer es tratar de conseguir que esa persona llegue a un punto esa mujer llegue al punto en el que le apetezca seguir o volver a verte y entonces ya se acabaron los mensajes y os veis así que realmente tenemos que hacerla al punto ¿vale? al punto poco hecho no muy hecho que a veces puede estar bien que esté muy hecho pero evidentemente que no se nos queme entonces básicamente lo que quiero decir con esto es que está bien que utilices una estrategia más de poco hecho porque también ¿qué pasa? si tú es más fácil rectificar en el poco hecho por así decirlo que en el quemado o sea cuando se te ha quemado luego es como que ya ella ha perdido el interés y ya le da igual todo y ya muy probablemente le digas de qué dar y te dé excusas o tarda mucho en contestar etcétera sin embargo si está todavía cociéndose el pastel y está crudito y entonces le dices de qué dar y la chica te pone alguna excusa o te dice lo que sea no pasa nada entre comillas porque sí te ha dicho que no pero el pastel no se ha quemado sigue estando crudo entonces aún puedes seguir calentando un poco más puedes ir seguimos con la analogía que ya te digo me gusta mucho y podemos seguir a ver si llegamos al punto y en el punto es el momento de volver a proponerlo y si tampoco pues un poco hecho o sea que esté muy hecho quiero decir que lo hagas un poco más y en cualquier caso pues esto no es ni más ni menos que calibraje que es saber empezar a detectar ese tipo de de interacciones hasta donde te llevan porque a veces uno se da cuenta de que eso de que se te va a quemar y de que aunque se te va a quemar no se ha hecho bien estás ahí como diciendo se me está quemando por fuera y por dentro está crudo aquí no está funcionando bien la cocción y claro si se te quema por fuera y por dentro se queda crudo significa que ella va a perder todo interés y sin embargo no has llegado al núcleo al corazón no lo has hecho bien te comillas la carne o el pastel con lo cual te quedas te quedas pues quemado y crudo por dentro la peor fórmula posible verdad lo que mola es que se te quede por fuera tostadito y por dentro bien hecho bien jugoso y que funcione entonces a veces es mejor en ese caso dejar un poquito de aire ya te digo igual está incluso pasar más de ese plato que no se te llega a quemar dejarlo en stand by y entonces buscar cualquier otro momento ya sea más adelante en este caso yo te aconsejo yo te aconsejo también que no esté solo digamos haciendo un solo pastel por así decirlo sino que tengas más platos en marcha porque así pues si uno falla no te quedas con la necesidad de tener que terminar ese plato bien y cagarla más sino que hay otros platos muy interesantes que te van a servir para que ese primero lo puedas dejar reposar o incluso decir bueno este plato ha salido mal lo dejo lo tiro a la basura y cuando pueda vuelvo a hacer otro plato que va a ser pues cuando encuentres algún tipo de justificación que ojo puede que sea ella la que mismamente te diga ay qué tal cómo estás y te dé pie o si no encuentres algo justificado para que puedas volver a empezar otro pastel con ella empezar otra interacción porque has encontrado algo que te recuerde a ella que sea genuino que se lo puedas decir y que ella pues vaya a responder bien diga pues mira si este chico me acuerdo de que esto estaba así el chaval por ahora neutro porque no se llegó a quedar en el pastel pero tampoco fue un pastel brutal y no sé si estoy siendo demasiado metáforico y se me entiende pero bueno básicamente que siempre que vayamos a cocinar un nuevo pastel a hacer un nuevo plato tiene que estar justificado siempre que vamos a volver a hablar con ella siempre que siempre que nos comuniquemos con ella tiene que tener algún tipo de justificación y en este caso queremos volver a verla esa es nuestra voluntad tampoco podemos estar mareando la perdiz infinitamente porque puede ser que no se nos queme el pastel puede ser que el pastel esté en perfecto estado y se mantenga mucho tiempo bien pero como decía antes por fuera no se te queme pero por dentro esté crudo es decir entres en la zona de amigos en la friendzone que ella diga que chico más majo le cuento mis cosas me cuenta sus cosas todo genial pero aquí no hay atracción por ningún tipo y de hecho estoy muy a gusto con él pero si le propones algo entonces ella empieza a decir ¿cómo? ¿cómo? ¿qué me estás contando? si la relación que hay entre tu yo está clara o sea nos compartimos cosas estamos súper a gusto nos llevamos súper bien compartimos muchos intereses en común pero yo te veo como un amigo te quiero un montón como amigo entonces ¿qué ha pasado? pues ahí que no se nos ha quemado el pastel desde luego pero el interior nunca va a llegar a cocerse porque por lo que sea no hemos profundizado igual no hemos pues metido bien ese pastel en el horno ¿no? por así decirlo ha habido algo que no que no hemos hecho bien que en muchos casos será sexualizar y igual ser un poco más direccionales etcétera entonces claro tenemos que tener en cuenta eso siempre que nuestro cuál es nuestro objetivo que queremos que nos acerca a ello y que nos aleja y y que nos acerca a ello en el momento digamos propicio adecuado no solo el tiempo sino pues eso como ella si está receptiva no receptiva puede que al poquito haberla conocido si quedas con ella eso siga adelante pero si lo alargas y y no haces cosas que ella entienda que lo alargas porque tienes justificaciones cualquier tipo de justificación que impide que os veáis pero que cuando os veáis esto va a continuar pues igual ella puede entender que sencillamente tiene un amigo y y quedarse ahí ¿no? como como puedes ver no es super mega simple y sencillo hay muchas variables pero bueno ante la duda vea por lo crudo y no obstante aprende a rectificar sobre sobre esa o sea ve lo más rápido entre comillas posible y remarco bien posible porque no siempre o sea no siempre va a ser le voy a mandar de quedar un mensaje ya directamente puedes probarlo yo yo muchas veces he hecho ese tipo de mensajes de nada más eso le digo de quedar ¿por qué? porque por un lado si me dice que sí mira la que me ha ahorrado imagínate la faena que me ha ahorrado y si me pone alguna excusa ya sé que no es el momento voy a voy a tantear voy a despertar esa necesidad esa 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 voluntad esas ganas que tiene ella de hacer algo o sea voy a tratar de encontrar que es eso que la que la hace vibrar y luego apelando a eso pum le voy a poner le voy a decir de quedar porque ella ya de repente está visualizándose haciendo algo guay o está visualizándose teniendo una experiencia intensa y entonces soy yo el que o sea entonces yo me meto en esa imagen y soy parte de esa vivencia de esa visualización que ella tiene con lo cual bueno difícilmente que puede decirme que no pero si me dice que no por lo menos no me dice que no dándole igual sino que algo le pica básicamente bueno espero espero no haberme mareado demasiado hay como os digo hay un podcast bastante extenso ya y un y un artículo muy interesantes que que ya hablo más en profundidad pero aquí básicamente es vamos a tratar de de hacer cosas que nos acerquen a nuestro objetivo sin cagarla evidentemente sin que se nos queme no le metas el pastel a 200 grados ahí enseguida que se te vaya a quemar tienes que encontrar digamos cuál es la temperatura ideal para que eso se vaya cociendo poco a poco para que llegue y se profundice el centro no se te quede crudo el núcleo pero en cualquier caso siempre puedes meterle un poquito de caña y si ves que no bajar el fuego y estar un poco pendiente pero trata de o sea si ves que cuanto más haces más se te quema o sea más o más se echa a perder el cocido estoy demasiado con cocinitas yo hoy pero es que me ha gustado mucho la metáfora pero bueno si sabes que prolongarlo en el tiempo hace que la cosa se diluya pues trata de ser más rápido y encontrarás con el calibraje y la prueba error encontrarás un poco ya cada persona es un mundo pero encontrarás que más o menos no sé con hay un patrón que se más o menos repite que es pues yo que sé 5, 10, 15, 20 mensajes no sé decirte pero no son 100 mensajes y no es uno siempre va a ser un punto o sea entre 1 y 100 vamos a poner ahí por poner algo entre 1 y 100 va a ser van a ser más 30 que van a ser 90 y luego va a haber casos como todo va a ser casos de 1 y casos de 100 pero sabes que más o menos se mueve por entre 30, 40 o sea menos de la mitad es decir va a ser más de de velocidad de hacerla entrar en estado comunicarle despertar su necesidad y satisfacerla que de estar ahí dirirí 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 no buscando que se no sé que que se activen las defensas que se piense yo que sé qué que mejor quede contigo ya cuando quedes con ella ya te las apañarás porque eso en realidad lo que le está comunicando a ella es que para qué va a quedar contigo si igual ella no percibe en ti que le vas a dar lo que ella necesita es experiencias emociones y por supuesto entre ellas entra un buen sexo perfecto pues nada antes de que acá lleguemos a los 30 minutos me despido ya sabes deseándote mucho ánimo sigue sigue probando sigue disfrutando del proceso más energía porque la vas a necesitar porque responder tratar con mensajitos y todo se requiere de energía aunque no lo parezca y como siempre digo independientemente de que aciertes o no de que hayas tomado las decisiones que has tomado al responder saques excelentes conclusiones para ti hombre que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean expandiendo a cada paso tu área de influencia ride 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 lockdown